Que ya se trata de fraude y extorsión, lo que al final termina con cárcel. Así es que, nada mi gente, cualquiera le puede pasar esto, estas son cosas que pasan en la vida, lo único que uno tiene que ser más cuidadoso y tomar cuenta en eso, y desde que esto le pase, de una vez dejarle a la justicia saber la situación. Así que, muchas bendiciones, los quiero mucho, y si alguien... David Ortiz, señores, siempre da de qué hablar, rinde David Ortiz. No diga esa palabra que rinde, por favor, para que no se vaya a la luz. Así como el Luis Papi bateaba a honrones, y daba coño esos batazos oportunos ahí para llevar a mis medias rojas de Boston a los títulos. Eso no tiene precio esa vaina. Tú ni con señales del más allá, tú respetas. Aquí deberíamos lavar o la boca con agua y jabón antes de hablar del Big Papi, que lo único que trae es cosas positivas. Respetame al Big Papi. ¿Está positiva? No estamos hablando de él ahora. ¿Va a la view? Tú has hecho esa introducción dos veces y se ha ido la luz aquí. ¿Puedo estar hablando mal de ese santo del Big Papi? Yo no estoy hablando mal. Yo he dicho algo mal. Lo que dice seguramente tu papá, a su papá, tú se lo vas a preguntar. Sigan jodiendo. Yo no he hablado mal del Big Papi. Y si no obra el infinito para allá, tú mamelo a break el aquí. Uno lo que está dando información, el Big Papi dio de qué hablar nuevamente. Vamos a ver. No, no, no. Mario. El Big Papi se ha diseminado en las redes sociales y se ha hecho viral un mensaje del Big Papi. Vamos a hablar con el abogado, que es uno de sus clientes. Porque Mario tiene clientes de alto rango. Yo no dudo que haya mal. Big Papi es uno de sus clientes. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa, señor? Usted es un ingrato. Usted defiende los símbolos. A capa y espada. Símbolos nacionales. Mi hermano. Óyeme. Gonzalo. Símbolo de Boston. Es mi hermano. Símbolo de Boston. Escúcheme. Nosotros debemos demasiado al Big Papi. ¿Qué es lo que pasa? El Big Papi no le debe nada. Ok. Todo lo que nosotros recibimos del Big Papi es beneficio. Solo beneficio. Muy bien. Un astro, un salón de la fama, un tipo tan grande como el Big Papi, que es un dios en Estados Unidos. Y a ese pana le dio convenio para acá, para dominicar. Yo soy fanático de Boston. Él puede cupirme. Y quédense ustedes, coño, hablando mal. Yo soy fanático de Boston. Él puede cupirme. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Arratrame me puede. No venga ponerte adelante. Arratrae el Big Papi. ¿Qué es lo que pasa con el Big Papi? El Big Papi denuncia ahora, hizo un video denunciando, de que fue hackeado uno de sus dispositivos móviles. Tú sabes que con los dispositivos celulares tú haces migración de data. O sea, el dispositivo viejo, es un backup, lo migraste al nuevo y es como si tuvieras con ese teléfono nuevo los últimos 5 o 10 años de tu vida. ¿Qué pasa? Parece que en ese transcurso, de alguna manera, le hackearon un dispositivo viejo al Big Papi. Adquirieron a su data personal, privada, fotos, mensajes, todo lo que él tuviera ahí. Y lo están extorsionando. Cuando exponer lo que encontraron ahí, a cambio de dinero. El Big Papi denunció en ese video también. ¿Qué pueden encontrar ahí? Cosas privadas, cosas privadas. De un ser humano que tiene derecho a tener su vida privada. ¿Verdad? Entonces, lo están extorsionando ahora. Él dijo que está involucrada, están involucradas las instituciones de inteligencia estadounidense. El FBI hasta la BNCD. Y que del país también tiene parte el DNI, Servicio de Inteligencia Dominicano. Y yo siento que él tiene algún indicio o alguna sospecha de que hay manos dominicanas metidas en eso. No precisamente estadounidenses. Inclusive dijo que ustedes tienen información de él, muy cercana de él, que esa gente, aparte de haber hackeado su dispositivo móvil, han tenido acceso a sus cuentas. Y han hecho gastos. O sea, que lo han también estafado, le han subtraído dinero. Y él hace un llamado. Dice, bueno, si mis dominicanos, si algún dominicano que está en eso, o que no, o tiene información de eso, que se aleje de eso, porque esto termina con cárcel. Y todavía en ese contexto, el Big Papi está demostrando sentimiento por el pueblo dominicano. Dando un llamado de que si hay un dominicano que está involucrado en esa extorsión, que él no quiere meter el peso de la ley, porque es como tú dices, ¿qué pueden encontrar ahí del Big Papi? Situaciones íntimas, las que tú quieras, desde sexual, desde comportamiento, lo que tú quieras. Que es un comportamiento privado. Claro, y para tú venir a hacer un hackeo, para hacer una extorsión con eso, tienes que ser muy bajo. Son delincuentes. Entonces, cuando tú ves que es posible que esté la mano de un dominicano ahí, coño, no merecemos nosotros el Big Papi aquí. No lo merecemos, mi hermano. Claro, tantas cosas buenas que no ha traído el Big Papi. Y tantas cosas que no ha librado también. Porque, por ejemplo, aquel hombre que cayó, el que solía abusar, se fue del escenario gracias al Big Papi. Claro, porque él se hizo evidente. No fue gracias a Jean Alain. Me dio, estuvo medrando en la clínica, en el centro médico. Oh, pero ese es ese. No, no, fue por eso que ese hombre, si no... Mi hermano, tú vengas tú a dañar la vaina. Y algo serio, mi hermano. Pero yo estoy hablando de algo serio, porque... Es algo serio, porque estamos hablando... César cayó por el Big Papi. Sí, pero que tú lo estás diciendo ahora. No fue por Jean Alain. Como una church aquí deportizada, no tiene que ver Jean Alain con el Big Papi ahora. En este contexto. No, no, Jean Alain... Acaelo por los pelos. No, no, Jean Alain. No, Jean Alain. Jean Alain no tiene que ver, pero recordemos que el Big Papi... Le va a dar retuit. Pero no, pero oye esto. El Big Papi, el Big Papi... Esto es un retuit. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama X? ¿Será X? Esto es un retuit con comentarios. Coño. Un tweet citado. Un tweet con... Exacto, citado. Pero recordemos que el Big Papi contrató los servicios de un investigador privado porque no estaba conforme con las conclusiones a las que llegó la Procuraduría en ese entonces mandada por Jean Alain. Que al final fue esa la conclusión. O sea, estaba... Fue lo mismo. Pero está bien. El caso Edetto de la denuncia de ahora del Big Papi con el celular. Eso es lo que quiero decir, lo que yo quiero preguntarles. El Big Papi llega en un momento de su alocución, dice que no solo por el temor que yo tenga. Yo no sé si el Big Papi está expresando temor. Y uno quizás podría interpretar, además, que el mensaje que le está dando al Big Papi es a esa persona, mira, suelta esa vaina. Suelta esa vaina. Oye, Memen, ya lo sé, suelta esa vaina. Y el FBI mencionado ahí. Y el FBI. O sea, mira, ya, suelta esa vaina. Deja eso así, que yo estoy dispuesto a que tú te vayas. A que tú salgas ileso de esa vaina. La verdad es que me recuerda un poco, pero la acción la tomó él. No quiero que me malinterpreten porque no quiero decir que Big Papi es eso. Pero me recuerda un poco la acción que hizo a Ricky Martin. Que hizo a Ricky Martin salir del closet. Disculpa, fue lo primero que me iba a la mente. Exacto. La acción que hizo a Ricky Martin salir del closet. ¿Qué hizo Ricky Martin? ¿Qué hizo Ricky Martin? Ricky Martin dijo, ¿cuál es su preferencia sexual? Y le mató el gallo en la funda a su chantajista. Porque cuando tú chantajeas, tú no chantajeas con mentira. Todo el chantajista tiene algo tuyo. Sí, sí. Extorsión, es lo mismo. Si tú distorsionas a alguien, chantajeas a alguien, es porque tú tienes algo que supuestamente, digo supuestamente, no quieres que salga a la luz. Obviamente, obviamente, el Big Papi no quiere que eso salga a la luz. Y yo lo respeto y ahí lo apoyo. No parece. Porque si hay algo, porque si hay algo que uno tiene que defender y que se ha perdido en esta era de la información y gracias a empresas perversas, porque tienen su lado muy perverso como Google, es el derecho a la privacidad. Eso yo lo defiendo. Pero, a la vez, Big Papi lo saca a esto a la esfera pública. ¿Tú entiendes? Y yo lo único que podría criticar en esa locución del Big Papi es que sea más contundente en defender su privacidad. Porque ahí lo siento un tanto dubitativo al darle a esa persona una puerta de salida. Esa es mi única observación. Dicho esto, yo soy loco con el Big Papi, man. Porque soy fanático de los dos Boston. Mucho antes, coño, de Tueto Guillao. Yo aguanté a Roger. Yo aguanté la sequía. Yo aguanté la sequía sin Roger. Oye, con Roger Clemens. Oye, de los 80. Yo sufrí, coño, esa serie mundial de niñitos que perdimos. De los tecatos de los Medes de Nueva York. Y he sufrido mucho la sequía de los Boston Celtics. Entonces, claro que tengo que admirar al Big Papi. ¿Y esto de la quiesencia de venir a acabar con el Big Papi? Yo no estoy acabando con el Big Papi. Yo estoy diciendo... Tú estás diciendo que... Estoy trayendo algo puntual. Tú estás diciendo que su estacionador tiene una información verídica de algo malo del Big Papi. Pareciera. Tú estás diciendo aquí. Pareciera. Y la suerte, tú estás hablando bien de él. No, información tiene, Mario, eso está claro. Información privada. Privada. No tiene que ser maligna. Bien. Privada. Privada, que no quiere que sea negativa. Pero nadie está diciendo que sea negativo. No, eso... Yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo que me recuerda al incidente de Ricky Martin. ¿Qué tiene el Big Papi ahí? Y Ricky Martin lo que hizo fue... Vaina privada. Ricky Martin lo que hizo... Viene en fotos. Hay video. Hay video. Video y foto privado. Lo que hizo Ricky Martin hábilmente fue decir... Ok, miren. Oigan lo que hay. Ta, 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 ta. ¿Y qué? Y tú crees que el Big Papi es... ¿Y tú crees que el Big Papi es gay? Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo... Yo estoy diciendo la acción. Yo no estoy diciendo que el Big Papi sea gay. No estoy diciendo eso. No, eso no. ¿Cómo yo puedo decir eso? Ustedes no dijeron que se acordó de Ricky Martin. No, porque... Bueno, por un asunto sexual. Pero si hay algo que el Big Papi es... Que no... O sea, que no te da... Es gay. Sí. Y las acciones hablan de que no es gay. Pero yo estoy hablando... Yo estoy hablando de el hecho. El hecho. Grabar, grabar, grabar. Grabar. ¿Tú entiendes? ¿Por qué lo chantajearon? Por lo mateo. Ricky Martin... Ricky Martin tenía derecho... Ricky Martin nunca iba a ser... Por lo menos... No tenía en ese momento... ¿Eh? Estipulado... Decir su preferencia sexual. No lo quería hacer. Pero... Y óyeme... Y toda figura pública... ¿Tienes algo? Va a preguntar esto. Y toda figura pública... Tiene el derecho... A resguardar su privacidad. ¿Tú tienes algo que confesar? ¿A que aproveche el medio? No, yo no tengo nada que confesar. Estamos hablando del Big Papi... Hace rato... Tenemos ahora 15 minutos... Hablando de Ricky Martin. Yo no tengo nada que confesar... Porque... ¿Quién soy yo? Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estamos hablando aquí del Big Papi... De un celular... De que lo están estacionando... Y después este hombre tiene aquí... Una disertación de 7 minutos... De Ricky Martin... Y Maracayo apoyándolo. Vamos a ver algo. Lo que confesar aquí... Aprovechen este medio. Vamos a ver algo. La tesis de Edwin... La tesis de Edwin es que... Tengan valor. Es que... Salgan. David hace este video... Para darle una puerta de salida... A su extorsionador. ¿No? Lo hace. Sí, sí, sí. Ahora, él muy bien pudo... Y que, obviamente... Lo conoce. Sabe quién es. Eso es lo que uno piensa. Él pudo haberlo llamado, ¿verdad? Antes de hacer público esto. Ey, te va a caer... Todo lo que yo tengo a mi favor. La primera potencia mundial. Te va a caer arriba. Suelta eso, muchacho. Lo pudo llamar en privado... Y eso se queda ahí... Nadie sabe nada. Claro que sí. Ahora... Lo hace público... ¿Por qué? Muy probablemente... Eso se haya salido de su control. Ya están en película. O... O... Hay más personas involucradas... También. Eso es otra posibilidad. Que él desconoce... Y que... A lo hace público... Para que el mensaje ya... Le llegue. ¿Qué hay en el celular del Big Papi? Tú entiendes. El celular del Big Papi... Debe tener... La cosa del Big Papi. Mira, el tráfico... La cosa privada del Big Papi. El tráfico de XX punto... En estos días va a ser muy visitado. Tú ves. Esperando nuevas actualizaciones. Eso... Eso es... Oye, eso es... Eso es... Eso es... Eso es asunto del Big Papi. Yo simplemente estoy diciendo... Lo que... Verdad... Lo que opino... De un tema que el Big Papi... Ha sacado a la luz pública, Mario. Eso no es nada. Que salgan esas fotos, esos videos... Eso no es nada, Big Papi. Eso no es problema. Y se capitaliza. Parte del espectáculo. Y se capitaliza. Mira, mira, mira... Es el tema de ustedes. Mira a Kim Kardashian. ¿Qué hizo Kim Kardashian? Atención DNI. Si van a investigar... Hay una película... Se coló una película porno... De Kim Kardashian. Y yo... No, espérate. Vamos a hacernos el cuarto de esto. Vamos, vamos a asociarnos. Porn hobby, vaina hobby... Toda la vaina hobby. O sea, que son videos porno... Vamos a negociar esta vaina. No, yo estoy dando un ejemplo. Claro, dice aquí nuestro querido productor... Y el genio, nuestro genio Nogales... Que ella es figura... Y se potenció por eso. Paris Hilton. Paris Hilton. O sea, que ustedes entienden... Que lo que tiene el Big Papi son videos porno. No, no, no. Uno está... Atención DNI. Uno está hablando de hechos. Y lo que están investigando en Dominicana... Los involucrados en el hackeo... Y de cosas parecidas. Atención aquí. Mira, si a mí me lleve el DNI de este alto... Yo te voy a matar. A mí. Y yo sé dónde tú vives. A mí. Claro, porque tú estás... Tú estás diciendo que hay material homosexual... Uno lo que está haciendo aquí... Homosexual no. Homosexual no. Nadie ha dicho eso. En el video del Big Papi. Nadie ha dicho eso. Está diciendo que hay material pornográfico en el video del Big Papi. Nadie ha dicho eso. Está diciendo... Yo no he dicho eso. Ustedes están diciendo aquí que el Big Papi lo conoce, que son de aquí, que son... Ustedes tenemos información. Yo no he dicho eso. Hablen claro. Aprovechen ahora. Yo no he dicho eso. Cuando los mangan ustedes que los lleven por allá. Yo no he dicho eso. Van de Jenny. ¿Verdad? Que esa no coge corte. Para que canten ahora y después no estén llorando. Porque usted... Óyeme. Óyeme, ya en serio. Óyeme, en serio. En serio, señores. Pero uno no está hablando. David Ortiz. No está hablando. David Ortiz es una figura internacional que le representa al país no solamente un perfil idóneo de proyección, de progreso, sino de admiración. No solamente en la Revolución Dominicana, sino a nivel mundial. Y cada vez que David Ortiz se mueve, donde quiera que se mueve, lleva la dominicanidad a cuesta. Menciona a la isla. Habla de su país. Sí, eso sí. David Ortiz. Donde quiera que se mueve, donde quiera que va. Y eso es provechoso para el país. Eso es transversal. Tú no te imaginas lo provechoso. Que no solamente en la fama, en la... Si tú quieres verlo por el lado comercial, por el tema del turismo. No, no, no. Yo te voy a decir algo. O sea, el Big Papi es un embajador nato de la República Dominicana. Yo te voy a decir algo. Y un atractivo turístico para el país. Algo más fuerte todavía, mira. En el año 2016 yo viví, porque estuve... De los jóvenes, bájale. En 2016 estuve casualmente en Nueva York. Y la gente... Yo pasé por varios lugares. Y la gente en los bares... Porque la gente... O sea, el new yorkino tradicional, dos deportes. Fútbolero, del fútbol americano y béisbol. Y en los lugares la gente veía el juego de los Yankees contra Boston. Porque ese era el año en que se retiraba el Big Papi. Y la verdad... Y la verdad que los... O sea, tú ver los sitios colmados de gente viendo ese partido. Y cómo el Yankee Stadium aplaudió a su rival más acérrimo. Eso a mí me... Eso a mí me grifó y lo viví ahí. Yo quería que el Big Papi la sacara, pero que Boston perdiera. Yo. Tenía sentimiento encontrado. Yo. Puyo su yanquita. Ah, tú eres yanquita. Sí, yo quería que el Big Papi la sacara, pero que perdiera. Ah, por eso es tu doble agente. Por eso es que te está atacando y jodiendo a uno. Tú es yanquita del diablo. No, yo soy yanquita. Si hay alguien que quiere que se jode el Big Papi, eres tú. No, porque no soy yo que estoy acabándolo aquí diciendo lo que... Diciendo que el Big Papi... Nadie está acabándolo. Diciendo que el Big Papi... Le estamos dando apoyo moral. Y diciéndole, y diciéndole. Y diciéndole. Eso no, nada. Más fama, más fama. A usted lo que ha que investigarlo hoy el DNI. Más fama. A ver lo que está. Y representando al dominicano... Por sus virtudes. De lo que ha investigado el DNI. A ver qué tiene usted que ver. Señores, esto es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias. Gracias. Gracias.